Estamos contentos porque noches anteriores estaba la temperatura bastante más baja que hoy pero bueno, por suerte hoy tuvimos un día radiante de mucho sol que esto ayuda a que la temperatura sea un poco más óptima para estar afuera. De todos modos, con una camperita, bailando un poco y charlando en familia está muy linda la noche la temperatura. De parte de la gente de la comisión directiva y de parte mía estamos muy contentos y satisfechos de ver a estos abuelos salir, disfrutar ver bailes, que es el único baile que ven en el año porque realmente todos ellos no pueden estar saliendo y volviendo a horas tardías o se sienten muchas veces incómodos de tener que pedirle a un familiar o a un amigo que los trasladen. Entonces, ver esas personas de más de 90, 80 años disfrutar de una fiesta como es la chopeada de los Ardencianos eso a nosotros nos gratifica. Y después, la comunidad y comunidades vecinas siempre nos están acompañando con su presencia. Cien me comentan desde el bar y desde las distintas estanes de comida que, bueno, se habían quedado sin chorizos, tuvimos que salir a buscar y se sigue vendiendo, pero bueno, hay empanadas, hay pizzas, hay tortas, hay un exquisito chop y gaseosas para aquellas personas que no toman bebidas alcohólicas. Sí, realmente hay muchas personas particulares abocadas, fuera de gente de la institución que está colaborando mucho, pero quiero hacer extenso mi agradecimiento a todos los familiares, al personal del Hogar de Ancianos, a los amigos, amigos de la comisión directiva, amigos de los abuelos y también a la comuna local y a Javier Gossio, el presidente de comuna, porque siempre está atento a las necesidades de los abuelos y del hogar en sí. ¡Vamos!